¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a una recopilación de mejores momentos de Happy Wheels! Madre mía, el otro día estuve viendo vídeos antiguos, me dio una nostalgia y dije, voy a hacer un vídeo recopilatorio, porque a la gente le va a encantar. Y además, ¡bien largo, gente! En el momento en el que todos éramos felices, solo estábamos en internet cuatro bobos haciendo vídeos de Happy Wheels 2014, 2015. ¿Cuánto ha llovido? ¿Cuántos años han pasado? Así que espero que os encante y ¡ojo! Que vi unos cuantos vídeos y creo que me da para una segunda parte. ¿Queréis una segunda parte, gente? Pues si es así, reventad el vídeo a like, superámoslo 5.000, superámoslo 100.000. Venga, dadle caña a los que estáis ahora, gracias, y los que entráis en el futuro, gracias también. ¡Espero que os encante, gente! ¡Ejo, hijo! Vaya misión que tenemos hoy, vamos a ir a cazar a un hombre medio mono que es una leyenda que no sabemos si existe o si no. ¡Qué va, papi! ¡Eso es un tío con un traje de gorila, hombre! ¡Que no, que no! ¡Que puede ser que es un mono de verdad o una especie de mono mutante medio hombre! ¡Eso es un cuento chino! ¡Eso es un tío con un traje de gorila! ¡Lo tengo muy claro! Da igual, vamos a ir a por él y vamos a descubrirlo. Puede ser muy peligroso. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que peligroso, papi? ¿Que es un tío vestido de gorila? No, si resulta que es un mono mutante de verdad, puede ser muy peligroso. Podemos morir. ¡Oh, Dios mío, papi! ¡No! ¡No vayamos ahí, por favor! ¡No! ¡Ya es tarde! ¡Vamos para adentro! ¡Oh, Dios mío! ¡Míralo, hijo! ¡Lo has visto! ¡Ah! ¡Papi! ¡Papi! ¡He visto un mono! ¡He visto un mono! ¡Ese es el Bigfoot, hijo! ¡Ese es el Bigfoot! ¡Vamos a ir a por él! ¡Vamos a ir a cazarlo! ¡Estamos en su bosque! ¡Estamos en su casa! ¡Hay gente muerta! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Gente muerta, no! ¡Yo no quiero morir! ¡Ya no quiero morir, papi! ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Oh, un precipicio! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Maldito mono! ¡Nos ha dado un susto de muerte! ¡A mí me ha hecho cachos! ¡Ay! ¡Vamos a por él de nuevo! ¡No escaparás, maldito mono! ¡Te cogeré! ¡Te cogeré! ¡Aunque me cueste la vida de mi hijo! ¡Oye, ¿por qué mi vida? ¡Cállate, estúpido! ¡Tu vida no vale nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papi, deja de ir a por ese maldito mono! ¡No tenemos nada que hacer! ¡Nos va a matar a todos! ¡Quita, quita! ¡Aquí estaba! ¡Aquí salió! ¡Aaah! 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 ¡Me ha partido en dos! ¡Me ha partido en dos! ¡Mucho cuidado, hijo! ¡Mucho cuidado! ¡Ya estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a tener que huir de él! ¡Corre, corre! ¡Que viene! ¡Aaah! ¡Papi! ¡Que viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he roto un brazo! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! ¡Estamos a salvo! ¡Eh! ¡¿Quién es este viejo borracho?! ¡Aaah! ¡Me ha caído! ¡Me ha caído! ¡Y el Bigfoot sale de ahí! ¡Sale de ahí el Bigfoot! ¡Oh, Dios mío! ¡Papi! ¡Tenemos... ¡Que atraparlo! ¡Cuidado, hijo! ¡Cuidado, tenemos que huir de él! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me he roto un brazo a toda velocidad! ¡Oh! ¡Ay, se supone que tiene que venir! ¡Lo hemos esquivado bien! ¡Lo hemos esquivado bien! ¡Ahora aquí recuerdo que aparecía! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado con el borracho, papi! ¡A mí no me toquéis! ¡Que yo estoy bebiendo aquí muy a gusto! ¡Al borracho lo vamos a empujar! ¡Hala! ¡Y ahí sale el mono y se lo ha comido! ¡Aaah! ¡Ah! Ese borracho se ha sacrificado para salvarnos la vida! ¡Oh! Lo siento, perdón, borracho Te he reventado el cuerpo El Bigfoot tenemos que pillarlo ya ¡Sí, papi! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que puede estar en cualquier parte! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Lo he atropellado! ¡Lo he atropellado! ¡Oh, Dios! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Ese bicho ha estado a punto de matarnos, hijo Menos mal que estaba este señor Aquí con la fragoneta Y nos ha salvado ¡Sí, papi! Resulta que el Bigfoot Era verdad Ese mono o mutante es muy peligroso ¡Ay! Bueno Nosotros le hemos dado un buen golpe No lo hemos matado, pero Le hemos dado su merecido ¡Sí! Like por eso, por Dios Casi me da un infarto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Dale para adelante para empezar! ¡Vale! ¡Lo ha creado Juan! ¡Ay, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Haz la pelotilla! ¡Haz la pelotilla! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué culo! ¡Me está dando azotes! ¡Ah! Y capones Y azotes ¡Ah! ¡Que lo que tengo que hacer es caer aquí, coña! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! A ver, ahora tenemos que ir para atrás Para caer en el agujerito otra vez Ahí, perfecto Pero cae ahí ¡Bien! ¡Bien! Ahora tenemos que dejar que fluya esto Y nos agarramos aquí ¡Perfecto! ¡Me gusta, me gusta! Me gusta cuando domino la situación En un rope swing Una flechita aquí La tierra se está cayendo La tierra se está hundiendo ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué coña es esto? ¿Qué coña? ¡Ay! ¡Qué bien! No tengo que hacer nada ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale Que me ponga en esta posición Que me ponga en esta posición ¡Agarra eso! ¡Vale! ¡Lo agarro! ¡Ay! ¡Ole! ¡Vale! ¡Ole! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha cambiado el mundo! ¿Qué es esto? Extra ball ball O sea que nos lo hemos pasado Solo tenemos que conseguir El ball ball ¡Hala! ¡Venga! ¡Uy! ¡No te quedes enganchado! ¡Maldito! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Baja! ¡Baja con el culo! ¡Si es necesario! ¡Ay! 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 ¡Victoria total! ¡Sí señor! ¡Cómo mola! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Estaba bien currado! ¡Sí señor! ¡Me gusta! ¡Bingo! ¡Eh! ¡Un ball throw! Pues ya sabéis que yo a los ball throws soy el mejor Y voy a hacer aquí a ver A ver si hago bingo ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡La N! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡El 1! ¡Venga! ¡Venga! ¡Maldita sea! ¡Cae! ¡Joder! ¡Si es que no cae nunca! ¡Ahí! ¡Al 3! ¡Venga! ¡Otra más! ¡Por favor! ¡Al 5! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Game over! ¡Victoria! ¡Qué coño! Creo que... ¡Oh! ¡Sí! ¡He hecho una línea ahí! ¿No? ¡Ahí he hecho una línea! Realmente no sé lo que he hecho Pero lo he hecho ¡Soy el mejor! ¡Ja ja ja ja! ¡Make the jump! ¡Hace el salto! ¡Qué salto! ¡Oh! ¡Esto es lo de recarga! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oye! ¡Mi cabeza ha entrado! ¡Mi cabeza y mi corazón! ¡Han entrado! ¡Ay! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Que esto está hecho! ¡Esto está hecho! ¡Vamos! 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 ¡Entra por ahí! ¡Entra por ahí! ¡Maldito! ¡Ah! ¡No! ¡Está demasiado gordo! ¡Está demasiado gordo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tita sea! ¡Mira! 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 ¡Qué calidad! ¡Mira! ¡Qué calidad! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡He sido empujado por mi propio carrito ese, tío! ¡Me ha destrozado! ¡Pero esto lo tengo que conseguir yo ahora mismo! ¡Ah! ¡Entrado! ¡Entrado! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¿Habéis visto cómo podía hacerlo? ¡Sí, es que el señor gordo es el mejor! Ja, ja, ja. Amazing Sword Throw. Bueno, bueno, bueno. El lanzador de espadas increíble. Bueno, 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 bueno. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Dios mío! ¡Un señor con una trompeta! ¡Madre mía! ¡Un señor en la taza del váter! ¡Un señor en un poni! ¡Ah! ¡Mierda! ¡He cargado al elfo! ¡Y las espadas tienen pinchos! ¡Cómo mola! ¡Qué currada! ¡Uy! ¡Creo que me he cargado a Santa Claus! ¡Eh! ¡Toma el viejo ese! ¡Eh! ¡Uy! ¡Casi le doy a ese! ¡La sandía debe morir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre! ¡Madre! ¡El señor de la trompeta que traía enganchados a ti, mi papi! ¡Ese señor del poni me lo debo cargar! Bueno, si es que aquí tengo para elegir espadas. ¡Uah! ¡Un bazooka! ¿Esto se puede lanzar o no? ¡Ya! ¡Uah! ¡Guau! ¡Cómo mola! Y ahora sí le tiro a ese... ¡Ah! A ver, una pistola. ¡Madre mía! ¡Un revólver! ¡Un revólveraco que me pone! ¡Uy! ¡Y fallo, tío! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¿Un robot? ¿En serio? ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Que puedo mover ese hacha! ¡Ah! ¡Yee! ¡El señor del poni ha muerto! ¡Yee! ¡Madre! ¡Cómo mola este mapa! ¡En serio! ¡El mejor sword throw que he jugado en mi vida! ¡Yee! ¡Mira la señora de la calabaza! ¡Yee! ¡Tú! ¡Señor! ¡Hachazo! Dios, lo he partido en dos. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Toma! Ese sin cabeza. Ese que está en el váter. ¡Dejará de estarlo ahora mismo! ¡Wow! ¡Madre! ¡Ahí queda un cuerpo! ¡Ahí queda una pierna! ¡Ahí queda la taza del váter! ¡Dios! ¡Que me la cargo! ¡Aaah! ¡Yeah! ¡Cómo mola! ¡En serio! ¡Y todavía quedan más armas! ¡Eh! ¡Vamos a probarlas! ¡Empezamos de nuevo! ¡Empezamos de nuevo! ¡Y elegimos! ¡A ver! ¡Eh! ¡Voy a gastar las diez espadas! ¡Nya! ¡A toda velocidad! ¡Venga! ¡Oala! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ola! ¡Eh! ¡Ola! ¡Eh! ¡El tío con la lanza! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡El tío con la lanza se ha enganchado! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Son trampas! ¡Que puedo ponerles a los bichos! ¡A las personas que están aquí girando! ¡Bueno! ¡Otra trampa! ¡Un cañón! ¡Waah! ¡Ay! ¡Han salido ahí ocho mil pinchos! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Otra cosa de pinchos. A ver, ¿qué es esto? ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Espadas voladoras! ¡Quiero ver espadas voladoras! ¡Mira, mira, mira! ¡Olé! ¡Más espadas voladoras! ¡Una! ¡Ahí caen! ¡Ahí caen! ¡Viene el bombardeo de espadas! ¡A papi y a Timmy no le han dado! ¡Uy! ¡Click aquí para ganar! ¡Pero quiero usar una vez más! ¡El hacha de la muerte! ¡Sí! ¡Yee! ¡Madre mía! ¡Es que esto me dio un castañazo! ¡En serio que descuartiza todo! ¡Sí! ¿Dónde están? ¡Papi Timmy, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡He matado a mis clanes! ¡Soy el mejor! ¡Waah! ¡Click aquí para ganar! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Hemos empezado con el mejor mapa posible! ¡Qué obra maestra! ¡Cómo mola! ¡En serio! ¡Un montón de likes! ¡Un montón de likes! ¡Ya desde el primer mapa! ¡Por este pedazo de mapa, tío! ¡Qué currada! ¡Cómo mola! ¡En serio! Bueno, bueno. Aquí ya tenemos unos cuantos. He puesto Santa en el buscador. ¡Madre mía! Este es de los antiguos, ¿eh? Del 23 de diciembre del año 2011. Y tiene jugadas 1.688.000 veces. ¡Me cago en la leche! Pero esto que es... ¡Matar a Santa! ¡Oh, Dios mío! Tenemos que matar a Santa Claus en es Warthrow. ¡Toma! ¡Noob! ¡Que eres un noob, Santa! ¡Ya! ¡Toma, maldito! ¡Dos pájaros de un tiro! ¡Efectivamente! ¡Y se la clave en la cabeza! ¡Ya! ¡Toma el ninja! ¡El ninja debe caer, pero no encima mío! ¡Perfecto! Vale, me gusta. Solo faltan dos. ¡Hay que matar a Santa! ¡Hay que matar a Santa! ¡Joder! ¡En serio! ¡Me cago ahí! ¡Mata a Santa, coño! ¡Toma! ¡Perfecto! Y solo falta uno. ¡Si lo consigo, soy un pro! ¡Y... ¡Toma! ¡Toma! ¡Pringao! ¡Pero cáete! ¡Cáete, maldito! ¡Toma! ¡Me cago ahí! ¡Que no se cae! ¡Toma! ¡Oye! ¿Esto qué es? ¡Maldito Santa Claus! ¡Ay! ¡Pero por qué me matas! ¡Te quedaste sin regalo, desgracia! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Que los he matado a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pogo! ¿Batalla? ¿La batalla de Pogo? ¿Única? ¿Qué tiene esto de único? ¡Oh! Hay un tío con un... ...súper lanzador de esos. ¿Qué pasa si toco el lanzador? ¡Tú, tío! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Te destruiré! ¡Y ya! ¡Toma! ¡Sin cabeza! ¡Eso pasa por luchar contra el valiente Pogo! ¡Ya! ¡Uy, madre! ¡Eso hubiese chocado contra mi cabeza! ¡Uy! ¡Aquí hay un mago! ¡Tú! ¡Muerto! ¡Ja! ¡Qué pringado! ¡Te has chocado contra los pinchos! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Aquí no pasa ni Dios! ¡Tengo un hacha y estoy borracho! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Esto está lleno de locos! ¡De locos y de borrachos! ¡Vamos a por este tío! ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma! ¡Me has roto la botella! ¡No! ¡No! ¡Mi botella! ¡Calla estúpido! ¡Ya! ¡Os venceré a todos! ¡Oh, Dios! ¡Ese tío tiene una fragoneta! ¡Pero cómo tiene tanta fuerza! ¡Pasaré por encima de él! ¡Y la tiraré! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ole! ¡Se la he tirado encima! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Se ha ido eso! ¡Monta ahí para pelear contra el rey! ¡Quién narices en el rey! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahora sí que puedo enfrentar a ese rey! ¡Yee! ¡Dónde está el rey! ¡Ven aquí! ¡Ven a enfrentarte a Pogo! ¡Al ser más poderoso del universo! ¡Oh! ¡Uy! ¡A ver un momento! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Oh Dios mío! ¡Hay un cadáver! ¡Hay dos cadáveres! ¡Está la señora gorda! ¡Y papi apuñalados! ¡Brutalmente! ¡Y el rey está aquí! ¡El rey está aquí! ¿Quién es el rey? ¡Oh Dios! ¡Es una especie de chino japonés súper profesional! ¡Pero no me deja enfrentarme a él! ¡Sí! ¡Victoria! ¡En otro capítulo te venceré, maldito rey! ¡Acabaré contigo, te lo prometo! A ver, de segundo Rob Swing Challenge ¡Con papi! ¡A ver esto! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Me tengo que colar por ahí! ¡Maldito rey! ¡No conseguirá por ti! ¡Midia! ¡Madre mía! ¡Esto merece medio millón de likes! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué es esta potencia papi? ¡Por Dios! Y a la segunda también, mira! ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Le han dado en el cogote. ¡Ha muerto! ¡Pero lo ha conseguido igualmente! ¡Ja, ja, ja! Y a la tercera también, mira! ¡Aaah! Vale, a la tercera no. Ya era demasiado pedir. ¡Pero la cuarta sí! ¡Ay! ¡Otra vez en el cogote! ¡Pero otra vez lo ha conseguido! ¡Una aplausa para el hombre! ¡Se ha esforzado mucho! ¡Oh, Dios! ¡Ahí cae el arpón lleno de sangre! ¡Ja, ja, ja! Rob Swing Rainbow. A ver, a ver. El Rob Swing de Arcoiris. ¡Oh, uuuh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pinchos! ¡Uuuh! ¡Ay, me cae! ¡Pinchos! Sí. ¡Ay, pinchos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que hay que agarrarse! ¡Cuidado que esto gira! ¡Ole! ¡Y! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me ha agarrado! ¡Ay, Dios! Menos mal. Menos mal porque no me había agarrado a nada. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡He perdido una pierna! ¡He perdido una pierna! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Vale. Tenía que caer ahí. ¡Maldita sea! ¡Eso era el final! ¡Ya! Tranquilos que vuelvo. Tranquilos que vuelvo. Aquí estoy de nuevo cayendo. ¡Ay, ay, ay! Esta vez intentaré no romperme una pierna. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Caguin? Vale, esta vez sí. Esta vez sí. Toti, concéntrate, por favor. Concéntrate, concéntrate. Cuidado con esas cosas. ¡Cuidado! Haciendo una bombita. Cuidado, cuidado. ¡Suéltate! ¡No! ¡Me cago en la leche! Bueno, no lo vuelvo a intentar. Me da demasiada pereza. ¡Ja, ja, ja! Ahí te quedas, señor. Con un pincho en tu culo. Y con el brazo ahí todo retorcido. ¡Ay, qué dolor! ¡Imposible 100%. Otro con el señor gordo. ¡Uuuh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dios. Sí. Pues... Es bastante difícil. Tenemos que salir por este cuadradito. ¡Bua! La segunda. Yo diciendo que es difícil. ¡Bua! ¡Bua! ¡Imposible 100%. ¡Qué mentira más gorda! ¡Ja, ja, ja! El rompe cristales. Dios mío. A ver. ¡Oh! Hijo. Sabes que puedo matarte, ¿no? Sí, papi. Por favor, no lo hagas. Oye, oye, oye. Te echo un poquito para atrás. ¡Oh! Maldita sea. Ya no puedo matarte. ¡Coño! ¡Ah! Eso te pasa por mala persona. ¡Ay, madre mía! Mira, mira, mira. ¡Uuuh! Botellas que giran. Pero... Pero esto qué es. Esto es nuevo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Cuidado, eh. Cuidado que son mortíferas. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Ya. Toma. Pues saco la botella. Botella y dentro un cristal. Y botella es más rápido. ¡Ah! ¡Uuuh! Dios, esa me la he comido por el cuello. ¡Oh! Esto era lo fácil. Ahora viene lo difícil. Cuidado, papi. Cuidado, mucho cuidado. ¡Ah! Esto es facilísimo. Me cago en la leche. ¡Toma! Mira, mira, mira. Toma. Dios, papi, que bien lo haces. Nivel 3. Mucho cuidado. Están girando. ¡Ah! Ni girando ni leches. Me cago en toda. ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! Me he caído. ¿Estás bien, hijo? ¡Ay! ¡No! Creo que me he clavado un cristal. ¡Bah! ¿Y a mí qué más me da? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Mis brazos. Mis brazos. He perdido mis brazos. ¡Ay! ¡Ay! Nivel 4. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Escalera de botellas! ¡Ay! Me duelen los brazos. ¡Eso es el maldito karma por dejarme aquí! ¡Y reírte de mí! ¡Ay! ¡Ay, estúpido niño! ¿Qué es esto? ¡Un señor de cristal! ¡Ah! ¡A tomar su saco! ¡Y! ¡Me arranco el otro brazo! ¡Y gané! ¡Soy el mejor del mundo rompiendo cristales nivel extra! ¡Au! Maldita sea, no puedo continuar. ¡Ay! He parado aquí. ¡Soy el mejor! ¡Eres un abandona, niños! ¡Ay! ¿Quién no te abandonaría a ti, maldito inútil? Freeze throw. El lanzamiento congelado, sí. Ahora ese cañón se supone que me va a disparar. Yo tengo que tirar esto, se congelará y... ¡Aaah! ¡Aaah! He fallado. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora sí que estoy a salvo. Venga, 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 venga. Dispara, dispara, estúpido cañón, estúpido cañón. ¡No te tengo miedo! ¡Sí! ¡Campeón! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? ¡Qué efecto 3D más molón! ¡Me estoy hipnotizando! Hoy tenemos unos mapas, pero vamos, de nivel aquí, calité, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 máxima calité. Santa Jetfall. A ver, a ver. Esto tiene que molar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahí hay un montón de regalos. A ver, vamos al Jetfall. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Santa Claus tira el culo muy gordo. ¡Ay, madre mía! Voy a dar con todos los Jetfall. Encima voy por el medio, tío. Por el mismísimo medio. ¡Ay! Cuidado, Santa. Cuidado, 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 cuidado. ¡Aplasta los Jets con tu culo, maldito! ¡Hala! Sin cabeza. Bueno, intentaremos llegar abajo por lo menos. ¡Ay, ay, ay, ay! Es simplemente una pelota. ¡Pero sí! Hemos llegado abajo, Santa. No está tu cabeza. Pero bueno, ahí tienes tu gorro. ¿Qué? Es algo. Es algo. Bueno, mira, ahí viene tu cerebro a hacer compañía a tu gorro, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos casi al completo, hombre. El siguiente mapa se llama Winter. ¿Invierno? A ver qué... ¡Oh, Freestone! Tenemos que congelar. Tenemos que congelar. Nos van a disparar. ¡Oh, qué perfección! ¿Cómo entra una espada por ahí? Es que me da algo. ¡Ah, perfecto! Bien, no ha entrado nada. Las muertes de Timmy. A ver, a ver, ¿qué es esto? ¡Oh, maneras de morir de Timmy! Muerto por un Jet... ¡Ah! 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 ¡Cómo mola! Pogo imposible. A ver, a ver, a ver, Timmy. Salta con el pogo. ¿Tú puedes? ¡Sí, por supuesto que puedo! ¡Ah! ¡Ah! Pues no, no has podido. Suicidio. Ay, Dios, por favor, Timmy. Pero, ¿qué haces? Eso nunca, jamás Hay que llegar a hacerlo Este tío está loco, Spike Folala Eso ya es más normal El incidente de Madre mía, se ha caído La cabeza contra los pinchos, la guillotina Bueno, esto ya son más típicas Trampas de papi, ¿no? Un Rob Swing ¡Lo consiguieron! Maldito Timi Nuttin Y esto, Street Fighter Incident ¡Oy, Dios! ¡Haduken! Le ha tirado un Kamehameha de Street Fighter Y lo ha reventado ¡Oh, sí! Siempre ha querido reventar a ese niño Con un Kamehameha ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! ¡Sí! ¡Cómo mola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Y victoria! ¡Cómo ha molado! ¡Jumping Harpons Neon! Bueno, con Pogo Vamos a saltar sobre Harpones ¡Oh, Dios mío! Ahí han matado a un señor drogadicto ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, mí, esto es peligroso! ¡Esto es peligroso! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me matan! ¡Ay! ¡Joder, esto es difícil, eh! ¡Esto es maldita vez que difícil! ¡Vamos, Pogo! ¡Ay! ¡Venga, Pogo! ¡Venga! ¡Echivamos uno, dos! ¡Eh! ¡Nos han arrancado la cabeza! ¡Seguimos vivos! ¡Seguimos vivos! ¡Sí! ¡Victoria de Pogo! ¡Tiene una flecha en la cabeza! ¡Madre mía! Ese arpón está ahí No ha disparado, eh No ha disparado Está un poco apuntándole a los huevillos Parece que le está atravesando Pero no Como dispare Te digo que no vuelve a tener hijos jamás Pero bueno Por suerte no ha disparado, Pogo ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, señor! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, qué bonito! Rob Swing 2 Juan lo ha creado Juan 4, 5, 6 Muy bien Un semáforo y todo, eh Pero qué bonito ¡Oh, no, no, no! ¡Pam! ¡Pam! ¡Perfecto! Y ahora caemos aquí ¡Vamos, cae! ¡Un Creeper! Y aquí hay emojis ¡Oh, qué bonito! Crea tu emoji A ver, a ver Cuidado Cuidado ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tengo que ir con un poco más de velocidad Ahí iba a morir Me he roto un brazo Pero ahí iba a morir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi culo! ¡Oh, wepa! Estamos aquí otra vez Tranquilos, tranquilos Ahora mismo lo consigo Ahora mismo lo consigo Simplemente tengo que balancearme un poco Y balanceate ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Qué bonito el arco iris! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Agarra esto! ¡Vale! Pero creo que Cuidado ¡Ay, ay, ay! Facebook, Twitter Está haciendo spam Para que lo sigamos En Facebook Y en Twitter ¡Oh, no! No ha aparecido su nombre ¡Ja, ja, ja! Y caemos aquí ¡Perfecto! ¡Un cañón! ¡Cuidado con el cañón! ¡Cuidado con el cañón! ¡Cuidado con el cañón! ¡Wa! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Creía que va a morir! ¡Creía que va a morir! ¡Y ya! Caemos aquí Caemos aquí Ahí nos hace un poco de spam De chucar el de YouTube Y bien lento, ¿eh? Vaya pedazo de spam Más bien currado Así me gusta Por lo menos se lo ha currado ¡Oh, pre-démosle un aplauso al señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Y ganamos Sí, señor Bueno, pero ha estado muy bien Ha estado muy bien Un poco de spam ahí Metido entre... ¡Ja, ja, ja! Pero se perdona Se perdona ¡Ja, ja, ja! Va al throw walls Walls ¡Ja, ja, ja! ¡Dos! La semana pasada creo que jugamos el uno Bueno, bueno, bueno Ya sabéis que, como siempre ¡Ah! ¡Mierda! Iba a decir Voy a ganar la primera Pero no ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya! ¡Muerte! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Y ya! ¡Pero al win! ¡Al win de cabeza! ¡Dios mío! A ver, voy a ver si caigo En los siguientes niveles ¡Maldita sea! Quiero los siguientes niveles ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡En el siguiente nivel! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Caída de minas! ¡Ah! ¡Minas! ¡Lua! ¡Ay, Dios! ¡Caída de arpones! ¡Caída de arpones! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Haz la bola! ¡Haz la bola! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Tengo que llegar hasta ahí abajo! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Me estaré aquí el infinito, hasta el infinito! ¡Ah, no! ¡Puede que caiga algún día! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No caeré jamás! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí me quedaré enganchado! ¡Ah! ¡Como un jamón! Neon Ball Ultra ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Yie! ¡Wow! ¡Como bola esto! ¡Ja, ja, ja! Cuántos colorines Creo que estoy drogado Esto es lo que pasa si Os fumáis unos cuantos Borritos Muere viejo Y muere todo Madre mía Madre mía Pobres personas y victoria Y se cae para abajo Después de fumar tantos porros Pues Acaban las alucinaciones Por desgracia Y muere Santa Smackdown Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver Dios, es papi Papi, ha sido muy malo con Tim Toma tu regalo Dios mío Me he roto Santa Claus se ha roto Vamos a intentarlo otra vez Lo cojo de la pierna Bomba total Sí Oh Dios mío, papi Voy a ayudarte No, podrás ayudarlo Tim Me lo acabo de cargar Ha 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 Ya se Soy Santa Claus El más poderoso del mundo Dios Maldito Santa Claus Me vengaré Machete throwing Bueno, 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 bueno Machete throwing hoy encima machetes de colorines estúpido señor drogadicto no vale empezamos de nuevo eso ha sido un fail toma a Timmy a Timmy en todo en la cabeza madre mía voy a grito pegado en el mocosa quien es el siguiente papi toma ala y el viejo también save me señor drogadicto jamás le salvaré solo le mataré y toma ese también y solo falta la chica ahí va toma toma la cabeza si señor el mejor lanzador de machetes de la historia que es esto bandit mad rampage oh dios mio hijo tenemos que ir enfurecidos a matar gente oye porque mi mami esta en pelotas le han robado los pantalones a tu madre hijo dios mio papi tenemos que acabar con ellos lo acabaremos con ellos este tío oh dios tenía cuchillos y este gaza me ha pegado un patabón en la cabeza dios tenía cuchillos y este gaza nadie le roba los pantalones a mi mujer y vive para contarlo maldito revienta de la cabeza toma y al final también el otro me ha arrancado los brazos pero sobreviviré dios mio la gorda me ha tirado ay esto que es un payaso asesino ahhh dios papi nos han pinchado ahhh estos tíos van a morir nadie le roba los pantalones a mi chica fuera y tu también fuera y la gorda que tiene un autobus fuera y el payaso asesino fuera y el asesino ese me asesina ay joder hijo haz algo por una vez en tu vida maldita sea y que quieres que hagas deja de echarme tu sangre en la cara ay que gusto ay maldito inútil vamos estupido viejo apártate y el de la patada fuera también ay perfecto ahora viene la gorda la gorda del autobus toma y el payaso asesino toma y el asesino toma todos fuera quien viene ahora quien viene ahora tenemos que recuperar los pantalones de tu madre hijo ay dios mio cuidado un tío que tira basura y después se tira el mismo madre mia apá me falta un brazo que a mi también hijo compartimos dolor que es esto que viene aquí un tanque o que ay dios es un tren es un tren ay no entiendo nada no entiendo nada pero voy a pasar por encima estupido ay dios ay perfecto has visto ha hecho que exploten mil pedazos y aunque no hayamos recuperado los pantalones de tu madre da igual se tendra que comprar otros pero hemos matado a todos los que estaban implicados si venganza pura como me encanta eso malditos eso os pasa por robarle los pantalones a mi madre nadie le roba los pantalones a mi madre así me gusta hijo defendiendo a tu familia si señor rope swing impossible bueno 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 ay dios ay dios ay dios impossible en serio otra vez me estas diciendo a mi que estas cosas son dificiles pero si me la he pasado a la primera por favor que profesional dios mio jajaja sniping simulator bueno bueno que es esto que es esto oh francotirador oh mira 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 ese mira ese maldita se me cago en la lucha soy un francotirador perfecto cuidado este esta hablando con el movil es un terrorista jajaja a ver quien mas oh una pareja de terroristas pensando así toma y tu tambien por terrorista ahi estan timmy y papi timmy tu eres demasiado mayor para esto mereces morir oh si me ha contratado papi exclusivamente para pegarle un tiro a timmy en la cabeza jajaja oh la niña mami me esta llevando los niños al parque pues mami va a morir toma jajajaja pizza lo gordo quiere su pizza pues toma pizza jajaja me cago en la leche es un racista toma mereces un disparo por ser racista quien mas hay por aqui ah estoy esta demasiado cansado es un obrero que lleva todo el dia trabajando tranquilo yo te daré descansa en paz jajaja jajaja estupido y este tio quien es? un borracho borracho merece morir quien hay por aqui? este señor esta haciendo la comida muere estupido señor jajaja quien mas hay por aqui en su casa? santa claus jajaja esta invadiendo mi casa es un intruso santa esta bien no esta bien jajaja para nada toma completado perfecto como ha volado jajaja ay por dios que bueno el mapa psicopat killer el asesino psicópata eh? que es esto? wow wow madre mia y viene la gente viene la gente toma dios dios y puedo parar el hacha en seco mira toma muerto mira como va parando el hacha soy un robot y me lo cargo jajaja madre mia pero psicópata psicópata ahí viene santa claus hola santa claus ahhh toma por saco santa claus jajaja victoria perfecto jajaja la resurrección de santa que que narices es esto? a ver a ver ay 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 dios mío una martillo gigante pero vale es un animals tranquilos no me he movido aún ahí va el corazón de santa claus wow wow es Genie que jaja pero que se lo va a comer un pajaro o algo ah la esto esta mi cabeza aquí tengo una pierna timmy de darle nariz que con un palo maldito timmy te traeré carbón jaja Y aquí la palanquita ¡Wow! Ventilatorcillo, para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Espiral, ¿verdad? Otro cañón, madre mía, el corazón de Santa Claus Va a acabar mareado, ¿no? ¡Lo siguiente! ¿Dónde va ahora? ¡Wow! 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 A los pequeños jets ¡Qué guay, tío! Oye, pero esto es Esto es interminable, ¿no? Llevamos ya aquí como media hora Y esto nos acaba, otro jet Y ahí vienen más jets, la escalerilla ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero cuánto dura esto? ¡Por Dios! Bueno, y ahora llegamos a los engranajes De la muerte. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver si se va a romper el corazón, hombre Después de media hora de viaje, que se queda enganchado ¡Hala! La niña le da otro palo ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? El círculo Las bolitas negras de la muerte ¡Ay! ¡Viene mi corazón! ¡Ay! ¡Viene mi corazón! ¡Oh! ¡Oh, maldita sea! ¡No! Una fuerza me está haciendo Ayudar a Santa Claus ¡No quiero ayudarla! Olvidas que el corazón de Santa Claus Es muy poderoso Acaba de matar a un drogadicto también ¡Joder! ¡Más palancas! ¿En serio? ¿Viste? Llevo aquí media hora Y no se acaba ¡No se acaba! ¡Una mina! ¡Oh! Madre mía ¡Madre mía! Le explota una mina Y el corazón de Santa Claus Sigue su camino Sigue su camino ¿Para llegar a dónde? Se llama... El mapa se llama La resurrección de Santa Claus Así que puede que como Jesucristo Resurja de sus cenizas Y vuelva a la vida ¡Oh! ¡Ahí está la tumba de Santa Claus! ¡Ha muerto el corazón ahí! ¿Y qué pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Joder! Santa Claus En serio Pero que te... Estaba llorando por ti esa chica ¿Por qué le das un hachazo Y la metes ahí contigo en la tumba? ¡Oh, guarro! ¿Qué quieres hacer? Madre mía Este Santa Claus Está muy loco de la cabeza Muy, muy loco Kill yourself 2.0 ¿Eh? Suicídate ¿Qué coño? ¡Ah! Pulsa Z para suicidarte ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero esto que es una máquina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vaya manera de suicidarse, ¿eh? Si es que la gente piensa en todo Esto es una obra maestra ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, tía! Mata, muere o sobrevive ¿Qué coño? A ver, ¿cómo? ¿Cómo muere esto? ¡Eh! ¡No! ¡Otra de minas! ¡No! ¡Ah! ¡Muere tú, estúpida chica! ¡Oh! ¡Sí! Bueno Mi cabeza ha acabado en una buena posición Le estoy viendo por debajo de la falda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, ahora sí! ¡Hala, cómete la estúpida! La sandía va bien Toma y te aplasta el cuerpo Soy el mejor Soy el mejor Matrix A ver, viene la espada Tengo piñas, ay dios Ahí hay una especie de ametralladora Que me ha dado un tiro en los huevos, tío Pero esto que es, quiero protegerme Mis huevillos, wow Vaya esquivación le he hecho Dios mío Esto sí que es Matrix Eso ya no es Tanto Matrix Dios mío, que dolor W, W, el 450 Splash, que narices hay que hacer ¿A qué? Vale, vale, hay que caer Encima de ese tío y reventarlo Llave mortal Dios mío Lo he destrozado Le rodó una pierna Bien, Pogo Sí señor, ahora Cógele la cabeza y arrancasela Bueno, da igual No puedes Pues tírale esa tele a la cabeza Tírasela Imposible Suficiente con matarlo ¿O no ha tenido suficiente? ¿O no ha tenido suficiente? ¡Aaah! ¡Toma! ¡Y cógele! ¡Cógele! ¡Métele patadas en la cara ¡Fogo! ¡Venga, toma patadón! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Reviéntale la cabeza! ¡Así como en la lucha libre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y cómete mi pie! ¡Aaah! Ahora sí que he quedado a gusto ¡Ah! ¡Sí señor! Hasta aquí el primer episodio Gente, ya sabéis Si queréis, segundo Destruidlo Likes Espero que os haya encantado Que os hayáis echado unas risas Que es lo importante Recordando viejos tiempos Y que paséis Muy buen día ¡Adiós! ¡Adiós!